y hizo Dios la fotografía y vio que la fotografía era buena y separó la luz de las sombras y eso es la fotografía luz y sombras en especial luz sin luz no hay fotografía en la oscuridad no hay fotografía y un ejemplo de esto es Fan Ho un experto en separar la luz de las sombras por eso hago esta analogía del relato bíblico del génesis porque eso es la fotografía luz y sombras en el relato bíblico del génesis Dios dice que hizo la luz y vio que la luz era buena y separó la luz de las sombras y eso hacen los fotógrafos separar la luz de las sombras bien amigos esto es todo espero que les haya gustado y nos vemos en otro video gracias